Soy Bárbara Montes y soy maquilladora profesional. Os voy a explicar un poquito en qué consiste el servicio de maquillaje de novia. Todos los productos que utilizo son de alta calidad, hipoalergénicos y resistentes. Me ha hecho de todo, hemos empezado preparando la piel, me ha puesto una mascarilla, hemos estado un tiempo con la mascarilla, luego la piel se me ha quedado como la de un bebé y me ha maquillado con aerógrafo, hemos estado buscando mi tono hasta que lo hemos encontrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!